Ellos escribieron la página más hermosa de nuestra historia. Ellos ofrendaron sus vidas por nuestra patria. Bueno compañeros, en esta ocasión nos encontramos haciéndole una cordial invitación a todo el pueblo panameño, la clase trabajadora, la clase obrera. El día 9 de enero a las 8 de la mañana en el Instituto Nacional, brindiendo el honor a los mártires, los que en verdad lucharon por este pueblo panameño. Le hacemos una cordial invitación a todo el pueblo panameño y al pueblo trabajador. Y sin lucha, no hay victoria. A los mártires se les respeta.